Saludos cordiales amables televidentes de Visión al Sur, el canal por cable que llega a los cantones Girón y Santa Isabel, con sus matrices Girón TV, Chabelo TV y a todo el mundo por archivas.net.es. Hoy contamos lunes 6 de agosto de 2018. Bienvenidos a todos. Les recordamos que esta transmisión en Víbor se realiza los lunes desde las 19 horas de Ecuador. Los otros días son retransmisiones. Los materiales contenidos son de naturaleza y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales. Todos ellos con categoría A, aptos para todo público. La invitación a participar activamente llamando al número telefónico de nuestros estudios al 2275-57, mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Les comunicamos que pueden dejar sus comentarios en redes sociales de Achillas o en la transmisión en vivo en Facebook Live. Sus artículos de opinión, fotografías y videos de carácter público les pedimos hacernos llegar. Contáctenos mediante redes sociales o al correo electrónico leiparaltacua.net.es. Todos sus mensajes son bienvenidos. Los titulares les damos a conocer de inmediato. En Rumipamba, población apunta hacia la crianza de Tilapias. Hoy en vivo estará con nosotros la señora Rebeca Nieves, líder comunitaria de San Gerardo. Alcalde José Miguel Lujica anuncia solución al problema de agua potable en varios sectores de Jirón. Trabajo comunitario y cárcel, si no cumplen, advierten a quienes causen desorden público. Bomberos cumplen 45 años de creación. En vivo estará también con nosotros David Solano, presidente de Promejoras de Corazón de Lenta. El 25 y 26 de agosto se cumplirá campaña de esterilización de perros y gatos aquí en el Cantón Jirón. Estos y más informes en detalle a continuación. Antes de ello expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue el señor Alfonso Ordóñez, quien descansa en paz. Y ya abrió sus puertas en Jirón, Carasto, un espacio para disfrutar de buena comida, postres, café y cerveza artesanal en un ambiente diferente para compartir la amistad, el arte y la cultura. Atienden la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo de lunes a viernes desde las 14 horas hasta las 22 horas y los sábados y domingos todo el día con ceviches de camarón y los deliciosos ceviches peruanos de pescado. Invitados a visitar este lugar apto para todo público, además del delicioso café de Rumi Pamba, acompañado de varias opciones como humitas, tamales tostadas, lasañas y otras novedades. Los esperamos. Un grupo de amigos con la finalidad de fomentar espacios de sana diversión y esparcimiento se encuentran organizando el campeonato de Rumi Girón 2018, evento libre de humo y alcohol. Las inscripciones no tienen costo económico, tan solo deben entregar un naipe nuevo y sellado. Las inscripciones están abiertas en Farmacia Sebastián, en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez y en achiras.net.es. Los organizadores comunican que los juegos se cumplirán los días 8 y 9 de agosto en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón a partir de las 19 horas. Los premios serán entregados en dinero en efectivo de la siguiente manera, 150 dólares al primer lugar, 100 dólares al segundo y 50 al tercero. Auspician Farmacia Sebastián, Más que Uñas, Distribuidora de Gas Ordoñez, Servicar, Sindicato de Choferes de Girón, Transporte Pesado Bermeo, Corporaciones Unidas, Vallejo Áreas Construcciones y Girón TV. Por la vía antigua Girón Pasaje, sector Yuringualo y Puente de Santana continúan echando escombros junto a la vía. Moradores piden a las autoridades dar una solución al problema e indicar un sitio apropiado a donde los ciudadanos sin violentar las leyes puedan botar los desperdicios de las construcciones, pues no existe un lugar autorizado para ello, provocando que hayan varios sitios donde ilegalmente se lo hace. Igual ocurre en la vía Girón-Cuenca, sector de la entrada de Zapata, es otro botadero de basura y escombros ese lugar. Y otro problema en las vías es el tráfico de volquetas que cuando están vacías, viajan a exceso de velocidad y por el contrario, cuando suben, muchas de ellas están sobrecargadas y ni siquiera cubiertas con carpas como lo exige la ley. Materiales se caen al piso y producen riesgos para todo el tráfico. Esporádicos controles de parte de los entes de control se dan, pero gracias a las comunicaciones los conductores esquivan los operativos o detienen sus unidades hasta que el personal policial o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se retire. La acción se limita y termina en las publicaciones en redes sociales, pero el problema persiste. Farmacias de turno desde el 4 al 11 de agosto. Atención permanente, Farmacia Enis, en la vía Girón-Pasaje, teléfono 301-3933. En Santa Isabel, Farmacia EP, Tomebamba y Abdon Calderón, teléfono 2273-206. En Girón, de turno, Botica-Guayaquil, en la Antonio Flor 665 y Córdoba, el teléfono 2275-273. Y el chef internacional, Mauricio Acuña, en el Parque del Cantón Santa Isabel, el pasado día viernes desarrolló una feria y brindó una rueda de prensa como parte del proyecto personal denominado Único, que está respaldado por empresas privadas. El objetivo a nivel nacional es rescatar y potenciar productos tradicionales de varias localidades, inmiscuyendo a jóvenes agricultores de cada zona para proponer nuevas alternativas alimenticias. Bueno, Único es un proyecto que nace con la intención de motivar a jóvenes agricultores de todo el Ecuador a que retomen con fuerza su identidad y el trabajo en la tierra a través de sus productos y no abandonen sus espacios en cada una de sus comunidades. Más bien se generen líderes que se empoderen de su tierra y a través de eso pues generen proyectos tanto de producción agrícola, innovación, agroturismo, turismo comunitario y también gastronomía. Este proyecto ahora mismo en su primera fase tiene jóvenes de todo el país, de las provincias de Imbabura, Manaví, Esmeraldas, la provincia de Robamba, Napo, Azuay. Y nuestra intención es eso, ¿no? Generar un movimiento de cambio a través de los jóvenes y que vean que es posible pues hacer más grande su territorio. Único ya es digamos como el máster de nuestros proyectos, ¿no? Porque los jóvenes que estamos empoderando en sus conocimientos son los que van a tener luego impacto dentro de su sociedad, ¿no? Creemos que la gastronomía es una herramienta de cambio social dentro de las comunidades porque todos comemos tres veces al día, todos vivimos de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestros productos. Entonces al final de cuentas la gente debe reconocer que sin agricultura no hubiera ni cultura ni alimentación. Los organismos internacionales, los organismos locales son herramientas que nos apoyan. Pero al final de cuentas los que estamos decidiendo cómo vivir somos nosotros. En el campo a veces decimos somos pobres, pero mentira no somos, nosotros no somos pobres. Como siempre ha dicho Michel y mi padre también, nosotros no somos pobres, otra cosa que somos vagos nos ha dicho, una. Y otra que no tratamos de incentivar a lo que nosotros tenemos, no valoramos lo que nosotros somos. Por eso es lo que nosotros estamos quedados, no salimos, ¿no? Y con esta experiencia pues ha sido un impulso más para nosotros innovar con el producto que nosotros tenemos. A veces siempre ha dicho el Mauricio, claro, tú también quieres mermelada, mermelada, igual que tu vecino. Y en realidad es, ¿no? La competencia a nosotros nos mata. Y eso no vale, siempre tenemos que ser diferentes. Mi proyecto es, una vez que termine la beca, impulsar lo que aprendí aquí en la comunidad con lo que es los productos de achira, en lo que sería hacer pan, todo lo que se puede hacer de la achira, ayudar a esos compañeros que están produciendo achira para no perder el potencial que tiene la achira. Como dijo el profe, tiene un potencial, sino que ha sido mal explotado, no hemos sabido darle un valor. Hablemos, nosotros tenemos la achira, la jicama y la zanahoria blanca. ¿Qué tal se da la achira aquí en este sector? En nuestra zona es un producto, hablemos solamente de largo plazo, pero hablemos que se da, produce muy bien. Nos acompaña la señora Rebeca Nieves, ella es presidente de la Junta Administradora de Agua Potable Regional San Gerardo. Con ella vamos a tratar temas vinculantes a la organización a la cual se pertenece antes de ello. La situación que hace una semana y un poco más se diera en torno a declaraciones de la señora teniente política San Gerardo Margit Padilla, quien manifestaba que existe cierta presión de algunas organizaciones hacia quienes no apoyan actividades mineras, principalmente en San Gerardo. Bueno, luego la teniente político hizo una aclaración que se refería a que lo dicho hacía referencia exactamente hacia la comunidad de Cauquil. ¿Algún comentario al respecto, doña Rebeca? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a usted y agradecerle por permitirnos hacer esta aclaración y también a toda la ciudadanía de Girón y a su vez quizás fuera del país que llegan por estos medios, ¿no? En realidad sí quisiera hacer una aclaración, en realidad porque decían que es la San Gerardo, la Junta Administradora de Agua Potable de San Gerardo, en la cual nosotros no estamos haciendo ese tipo de chantaje, diría, porque es chantajear a la gente, ¿no? Cuando todo ciudadano, toda persona tiene sus derechos, entonces ¿cómo no? ¿Por qué meternos con lo que es agua para el consumo de la ciudadanía? Entonces, hacer una aclaración, por eso yo incluso había pedido la réplica y por eso es que mi presencia acá más que nada, de que la Junta Administradora de Agua Potable en ningún momento exige ni obliga a nadie a salir a las marchas ni tampoco prohíbe. O sea, tiene la libertad de la gente opinar y tiene la libertad de la gente de tomar sus propias decisiones, ¿no? Quizás alguna equivocación de la señora Teniente Político salió con decir que era la Junta de Agua Potable, pero lamentablemente no se explicaba dónde, ¿no? Luego ratificó que era Cauquil. Yo no podría decir es Cauquil porque, o sea, mal haría de decir si es Cauquil, porque en realidad no conozco. Cada directiva tiene sus reglamentos, sus estatutos, cada directiva tiene. Pero yo no quisiera que nadie juegue con lo que es aguas de consumo. Y de la Junta que usted administra no hay ningún tipo de presiones y las personas tienen su voluntad de apoyar o no cualquier actividad. Bueno, yo creo que todo ciudadano, como le dije, ¿no? Nuestra Junta Administradora en ningún momento tiene, incluso yo tengo aquí los estatutos, los reglamentos, cuáles son las sanciones, cuáles son lo que tienen que seguir los, los, en este caso serían los ciudadanos quienes consumen el agua potable, ¿no? No tenemos por qué nosotros presionar ni apoyen o no apoyen. Yo creo que cada ciudadano tiene todo su derecho, como le dije, está en su obligación de cumplir y estará viendo si es que es beneficioso o no es beneficioso. Ahora, esta situación en cuanto a la actividad minera que hace presencia, no en explotación, sino en cuanto a búsqueda, a ver si es que hay, no hay, a lo como ellos manifiestan. Decía de la actividad política que hay división en la parroquia de San Gerardo. Vea, señor periodista, yo creo que en mi caso que conozco y he hablado con la gente, un ejemplo, todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, yo estoy directamente con el contacto con la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué digo directamente? Porque estamos en el cobro de mensuales en la oficina de la Junta de Agua Potable. Un ejemplo, ayer pasó, no hay un comentario de división, o sea, yo quisiera recalcar en eso, no hay esa división por el proyecto allá. Quizás alguna gente no estén de acuerdo, no estén, como dije, todos respetamos todos los criterios de toda ciudadana, respetamos sus derechos. Entonces, yo en este caso digo que no hay una división. Quizás habrá alguna diferencia que es muy distinto a una división, porque una división usted no puede ir y conversar con la gente, ¿no? O sea, ella tiene todos sus argumentos. Pero que en este caso no hay esa división. Totalmente, o sea, quizás habrá en alguna comunidad, pero no el 100%. Entonces, es muy diferente, o ponerle en ese plano a la parroquia San Gerardo y decir está dividida por el tema minero. Totalmente es falso. No hay esa división. No hay esa división. Incluso, un ejemplo, se ve estas fines de semana, Cauquil ha estado de fiestas, todo el mundo ha estado en las fiestas, o sea, si hubiera una división, nadie participara en una fiesta. Ya. Ahora, yendo al tema de la Junta Administradora de Agua Potable, ¿cómo están trabajando con respecto a la actividad que les convoca? Y, obviamente, esta situación del agua muy primordial en el área rural y en la cual se desenvuelve la comunidad y la parroquia San Gerardo. Bueno, en este caso, un ejemplo, la Junta Administradora de Agua Potable, es por seis miembros del directorio. Como le dije, el directorio está casi completo acá afuera, esperándome. Ya. Nos cataloguemos por esa participación en toda actividad que estemos. Igual, cuando tenemos talleres de capacitación, nos estamos preparando porque ya hay diferentes cosas de aprender y poner en práctica, socios, ¿no? En este caso, somos yo la presidenta, no hay vicepresidente, hay primero y segundo vocal, secretaria y tesorera, quienes manejamos totalmente el sistema de un ejemplo, hemos hecho, le digo, hemos hecho una contabilidad, este rato tenemos un programa de contabilidad muy interesante en la parroquia, que tenemos un ejemplo de cobro de mensuales, ¿no? Antes rellenaban las facturas a mano, este rato ya rellenamos todo a través de la computadora, a través de esas cosas. Entonces, que no es un mejor servicio para la gente, para que no esté esperando, quizás a veces tenemos una dificultad por el sistema de internet, de alguna cosa. La oficina está totalmente equipada con internet, con teléfono y todo en la oficina, que tenemos igual, por cierto, en la Junta Parroquial, un local que nos tienen dado. Estamos haciendo. Y también, un ejemplo, estamos, cómo no ir controlando todos los meses, hacemos lo que es monitoreo de agua. Eso está totalmente, nos garantiza el servicio que estamos dando a la población, ¿no? Totalmente le digo porque estamos midiendo caudales de entrada y salida mensual. Los análisis del agua hacemos acá en el municipio mismo, en el laboratorio, cuando ya necesitamos hacer algún análisis más completo todavía de lo que es hierro, calcio, esas cosas, y quizás algunas cosas en este caso por tema minero que les digan. Un ejemplo, llevamos a Etapa Cuenca. No hemos tenido ningún problema, nos han puesto en la mejor categoría del agua de la Parroquia San Gerardo, porque tiene un buen sistema de manejo, un buen sistema de tanques de filtros, que si es que pueden ir ustedes como medios de comunicación a verificar, podemos hacerlo. Entonces, un ejemplo, eso nos garantiza la calidad, cantidad, que estamos beneficiando de la Parroquia de San Gerardo. No hay ninguna variación en cuanto, como usted nos manifiesta la calidad del agua y es óptimo en toda la Parroquia de San Gerardo. Es totalmente, es incluso, bueno, no traje los análisis, los resultados, pero totalmente óptimo. Si usted va a la parroquia, incluso el doctor Ravila nos ha dicho que esa agua hay directamente, usted puede coger de la llave y tomar, no pasa absolutamente nada. Y ahora, las personas, cuando necesitan acceder, solicitar el servicio de agua potable, todo el trámite se hace a través de la Junta de Agua Administradora. Así es, un ejemplo, en este caso, nosotros cuando entramos hace, ya va a ser cuatro años, entramos y vimos, un ejemplo, la gente que no tenía agua potable, ¿no? A los más lejanos, distantes, y decían, no tiene las escrituras, esa era la gran dificultad. Pero nosotros hemos reglamentado que tal vez, a lo mejor, a través de una declaración juramentada de bienes, tiene derecho a hacer esa solicitud, ¿no? Nos hace la solicitud, nosotros inmediatamente hacemos la inspección y máximo en ocho días se está dando el servicio de agua potable. Esto hablando dentro del casco parroquial. Esto hablando dentro del casco parroquial, la comunidad de San Martín Grande y una parte de la comunidad del Vestión. Entonces, está conformada por 250 usuarios y algunos que tienen dos derechos, un ejemplo, que catalogamos casi como, que digo, 280 socios. Es decir, usted podría afirmar que el servicio de agua potable en la comunidad de San Gerardo es del óptimo en cuanto a calidad, en cantidad y a la prestación de nuevos usuarios que podrían requerir. Totalmente estamos garantizando eso, licenciada. Totalmente estamos garantizando eso en cantidad, en calidad. Un ejemplo, si es que en agosto tenemos este dato, estamos entrando 3 litros punto 20 por segundo. O sea, le puedo decir con números porque estamos haciendo el monitoreo permanente. En febrero, en marzo, que son tiempos de invierno, teníamos entrando demasiado, incluso teníamos que mermar la cantidad de agua que entraba a la planta. ¿Desde dónde son las fuentes de captación del agua para San Gerardo? Bueno, la captación específicamente está entre el río Falso, ¿no? Pero nosotros no cogemos del río, sino cogemos de una vertiente que está incluso en el medio potrero. Tenemos ya mil metros cuadrados totalmente protegidos porque no pueden ser ganados absolutamente en la captación del agua. ¿Alguna debilidad que se pueda mencionar a lo mejor que se tiene dentro de la Junta Administradora del Agua Potable que sería necesario considerarla para mejorar aún el servicio? Yo creo que como debilidad no sería, ¿no? Porque yo si digo una debilidad, o sea, sería un ejemplo, sí, cómo no subir un ejemplo los mensuales, ¿no? Ya. Pero nosotros tenemos que medir también la capacidad del usuario, ¿no? Si es que puede o no puede, todos, quizás no todos puedan subir, pero sí hemos hecho una subida mensuales, un ejemplo, cuando nosotros cogimos era un dólar, este rato estamos cobrando tres dólares, pero por 15 metros de consumo de agua potable. ¿Existe en San Gerardo también las personas que dan mal uso al agua potable, lavado de vehículos o regal huertas, ese tipo de situaciones que aquí en Girón se presentan ese problema? Bueno, en la parruquia de San Gerardo sí se ha dado ese problema e incluso hemos hecho un seguimiento total, ¿no? Para eso la asamblea, a través de los estatutos y reglamentos, hemos puesto una sanción incluso, hemos mermado este rato totalmente el consumo en ganado que den agua, en huertos, un ejemplo, porque para eso hay otro sistema de agua, ¿no? Entonces no pueden hacer utilidad porque este manejo sí cuesta. Ya. Entonces hay que capacitar, hay que preparar a la gente también en ese sentido. Bueno, doña Rebeca nos ha manifestado de que en la parruquia de San Gerardo a nadie se le amenaza ni siquiera decir se le va a cortar el agua si es que no apoyan alguna tendencia. También nos manifiesta de que no existe división, a lo mejor sí diferencias de criterio como es normal. Y también nos ha manifestado de que en San Gerardo el ruido de agua potable llega a todas las personas en buena calidad y también en cantidad para todos. ¿Algo más que acotar, doña Rebeca? No, más bien agradecerle a ustedes despacio y queda abierta la posibilidad que ustedes nos inviten a la planta, o sea, invitales más bien, normalmente. Cuando quieran están totalmente las puestas de la planta del agua potable para que ustedes nos visiten. O sea, que verifiquen la calidad y lo que nosotros venimos a decir acá. Agradecemos a doña Rebeca Nieves y obviamente en algún momento estaremos de visita para dar a conocer a la ciudadanía sobre cómo se maneja el sistema de agua potable en la parroquia San Gerardo. Gracias, doña Rebeca. Nos vamos nosotros a una pausa y regresamos enseguida. Muchas gracias. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Namunitación. Ajengua, Yeah понял, gavirme, pago de catálogos. Ganaje de teléfono simples. Encuentro de teléfono, posición clásico, pascalero de teléfono. V times de teléfonoopian. Agrega, homeografía, Fedoccur. Agrega, caráctare, miraj suture de teléfono migrant, es un teléfono simplificada que ocurre. Ajengua, a un teléfono de teléfonoucha, En Ecuador se construye la nueva minería. A más de las frutas y productos tradicionales como el café y la yuca, en la comunidad de Rumi y Pambas, por lo tanto las ventajas del clima, ahora apuntan hacia el cultivo de tilapias. Existen personas que ya poseen y venden el producto que se desarrolla muy bien en la zona firman. Pero ahora, ante la posibilidad de recibir los alevines de parte del municipio, un grupo mayor a 24 personas recibieron capacitación en la crianza. Bien, esta es la parte técnica del proyecto de siembra de tilapia. Obviamente la gente no puede recibir el alevín para ponerlo en el pozo, así no debe ser capacitado técnicamente. Y tenemos la presencia del ingeniero Diego Terán del municipio, el cual en este momento acaba de darles el tema técnico de la capacitación de tilapia. Es un producto muy bueno, se vende bien, no hay mucha como comprarlo más, porque usted sabe que la distancia, no hay como el dinero, tampoco hay fácil para traer, porque a lo lejos no hay como mucho, pero ha tratado de reproducir, ahora mismo ahí tengo reproduciendo un poco. En el seminario pues había personas propias de la comunidad que compartieron sus experiencias y eso hace que el resto de gente que está entrando por primera vez aprenda ya de la práctica, no solamente de la teoría. Este es un seguimiento, perdón, este es un alargamiento, digamos, de la primera etapa que tuvimos. Es muy importante para nosotros y para mucha gente. El problema es de que nosotros no nos ponemos empeño, muchos esperamos que otro tenga y me siento contento de tener nuevamente esto por acá. Y aquí el terreno, el clima es apropiado para estas siembras de tilapia o cultivos o como se llame en la piscicultura. No se puede dar la tilapia sin capacitar, entonces Rumi Pamba siempre tiene bastante gente que se dedica al cultivo de tilapias. En ese momento nosotros tuvimos un taller, la gente está capacitada y posteriormente en el transcurso de unas tres semanas vamos a dar las tilapias a la gente que está recibiendo o no. Lo interesante sería que después poder ver si comercializamos estas tilapias con la gente. A ver, dedicadas ya son dos familias, pero en este seminario entran 25 familias más. Eso quiere decir que la comunidad Rumi Pamba se va a dedicar a criar tilapia aparte del café de los productos tradicionales. Así a dos cincuenta la libra. ¿Llevar de aquí? Sí, llevan de aquí, hay mucha gente que viene. Pero como no tengo mucho, no digo, tengo poco. ¿Hay otras personas que están cultivando tilapia aquí? Sí, mi hermana también tiene acá abajo un poco también que cultive ya. ¿El clima es propenso para este tipo de cultivos? Bueno, en el primer proyecto estuvieron técnicos del MAGAP, ellos hicieron un estudio del clima, del agua, del suelo, y dijeron que es apto para introducir la tilapia acá, por eso estamos dando el seguimiento. Ahorita dicen del municipio que nos van a apoyar con unas 500 a cada persona, entonces estamos en una capacitación. ¿Te parece buena esta idea? Sí, sí, está buena. Sí, bueno, el año pasado ya comenzamos, dimos más o menos unas 60 mil tilapias, fueron unas 100 familias las que recibieron, recibieron la comunidad del Pongo, de Rircay, de Caledonias. Entonces, el resultado fue bueno, todos se dedicaron, más que para comercializar fue para seguridad alimentaria, la gente se alimenta de la tilapia y ve que es una carne deliciosa, entonces la gente se alimenta de ella y come bien. La idea de aquí de Rumipamba, quieren formar una asociación, una especie de cooperativa, para ver si se tiene tilapia todo el tiempo y poder entregarla al público y venderla. Lo que se necesita es que siempre haya tilapia todo el tiempo, porque hay productores aquí en la comunidad que tienen, pero llega un momento en que se quedan sin el producto. Entonces, ahí sería lo importante de que se ayuden entre bastantes personas, bastantes socios y puedan todos venderla. La tilapia es un animal de clima caliente, la temperatura es la perfecta, tal vez un poquito más cálido, pero funciona muy bien. El agua es la correcta, tenemos el pH del agua, que también funciona bien, entonces todas las condiciones se dan. En número más o menos, tenemos calculado que hemos de entregarlo entre unas 30 a 40 mil tilapias. Tenemos que conversar con el distribuidor, pienso que más o menos de mediados de agosto a septiembre, como le dije, para la entrega. Estamos de regreso, nos acompaña el señor David Solano, el expresidente Pro Mejoras de la Comodidad Corazón de Lentac, nos va a hacer una invitación a las festividades que se van a desarrollar en esta semana, en esta comodidad. David, bienvenido, buenas noches a las festividades. ¿De qué se tratan y para cuándo? Muy buenas noches, realmente un saludo a todos los televidentes de Girón, Sánchez Aver, El Valle de Yunguilla, el Comité de Promejoras del Corazón de Lentac, y el Comité 10 de Agosto, hemos organizado a la conmemoración de 67 años de aniversario de nuestra Comunidad del Corazón de Lentac, los días 9, 10 y 11 de Agosto del 2018. En este hemos programado, ya son 5 años que venimos con este proyecto, sacarle en adelante a nuestra comunidad, que es el Corazón de Lentac, y nuestro Valle de Yunguilla, de la costa de Girón. Realmente el 9 de Agosto, nosotros tenemos realmente con la minga de limpieza, con las instituciones de la EMAIC, Unidad Educativa y la Comunidad. De ahí tenemos lo que es la Noche Cultural, organizado por los jóvenes de la Comunidad, quema de chamisas, música al viento, película educativa, con pata gigante y más distracciones que presentarán en la Casa Comunal. Y el día viernes tenemos la concentración de la estancia del Mapanagua del señor Luciano Hurtado, donde tenemos los productos, la variedad de lo que es la caña de azúcar, lo que es la miel, la panela, el famoso Mapanagua. A partir de las 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana estamos ya concentrados, y a las 10 de la mañana es el desfile por el centro de la calle de Vía Girón Pasaje, y al llegar, digamos, a la Casa Comunal, junto a la Escuela Benigno Jara. De ahí tenemos organizado realmente lo que es acto deportivo, tenemos también en la noche el segundo festival de la Rocola, quiero también invitar a todos los amigos que sepan también de la Rocola, invitarles, tenemos los premios también que nos apoyan desde Estados Unidos, el señor Marcos Coronel, el señor segundo premio, el señor Luis Coronel, el señor Manuel Quichuizaca, y son las personas que nos ayudan, el señor Gerardo Solano desde Estados Unidos también que nos apoya, tenemos ese gran festival, obviamente, de música rock. Y también estamos organizando por las calles de la comunidad, invitando también a todos los amigos a esta premiación, a esta organización que hemos hecho, para participar en estos eventos. En la tarde tenemos también un cuadrangular de lo que es deporte, digamos, con las comunidades Cochaloma, San Antonio de Ircay, Pichanillas, y Corazón de Lenta, también tenemos unos premios, que también tenemos que, a las personas de buena voluntad de Estados Unidos, que nos apoyan, a la gente de Canadá, a toda esa gente realmente que están también visitándonos, y a la gente de Girón, y a toda esa gente también de la Asunción, y de nuestra querida Lenta, que nos apoyan, ¿no? Y entonces, eso es lo que estamos organizando, y el día sábado tenemos también concursos de danzas flancóricas, a todos los amigos que hacen lo que es danza, también queremos invitarles a este festival de danzas, donde tenemos también unos premios económicos, que nos están auspiciando desde la Alcaldía de Cuenca, para estos eventos, que queremos invitarles a todos nuestros amigos y amigas de aquí de Girón, y de todo lo que es el Valle de Yunguilla, de lo que es Santa Isabel y Corazón de Lenta. Muy bien, gracias a David. 67 años de aniversario de la Comunidad de Corazón de Lenta, que se festejan los próximos días 9, 10 y 11, 11 y 18. Bueno, y también en la Asunción están de fiesta por Mamachuca, allí van a tener festividades, o ya están, creo, con programación en... Sí, casualmente, están ya en mi comunidad hoy día, realmente, están, realmente, haciendo la peregrinación, hoy día tocó en Corazón de Lenta mucha gente, y también estamos en la peregrinación de nuestra Virgen Mamachuca, a, 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 todo esto, realmente a las festividades del 15 de agosto. Está muy bonito, y todo eso también invitándoles, lo que hacemos de la, 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 la Lenta, la Asunción, y lo, toda esa, esa gente, realmente a esas festividades también de la Asunción. Bueno, y todos estos días, festividades en el Valle de Yunguilla, en Corazón de Lenta, y también en la parroquia La Asunción. Invitados todos a participar. Agradecemos la presencia de David Solano. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en Minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más, a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumplin. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Abograd, la calle Antonio Flor, 333 y Son Fernando, Chumplin. En Abograd, la calle everyone. En Allí, en Abograd, la calle Jesús. En Abograd, la calle 193 y Son Fernando, Chumplin. En Abograd y la calle nos están 0,999. En Abograd. En Abograd. En Abograd. En el sector de las canchas 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 Agradecemos a Juan por la fotografía Y también nuestro amigo Lito Crespo Nos ha enviado otra foto Que ya la tenemos en sus pantallas Que nos manifiesta Que la tomó en el sector de Santa Teresita Nuestro agradecimiento por la imagen Y les pedimos a todos ustedes Seguir enviándonos sus fotografías Hoy primer lunes del mes de agosto Como de costumbre El GAD municipal de Girón Llevó a cabo La presentación del lunes cívico En esta ocasión A más de mencionar Los eventos ocurridos en la historia Como es el caso de la creación Del cuerpo de bomberos voluntarios de Girón Y el 10 de agosto Se procedió a reconocer Al equipo de balón sexto del municipio Por haber obtenido Un triunfo intercantonal Como también se hizo La entrega de recursos económicos Para la liga deportiva cantonal de Girón Entre otros aspectos Primeramente invitamos A nuestras queridas compañeras Triunfadoras de un campeonato zonal Organizado por la Asociación de Municipalidades Del Ecuador Donde obtuvieron el segundo puesto De la disciplina deportiva Del básquet Con la participación De más de 22 municipios Jugándose las semifinales Y finales En damas en básquetbol En la ciudad de Sucúa Precisamente aquí El GAD municipal de Girón Categoría damas Obtuvimos el vicecampeonato provincial Asimismo en el ámbito deportivo Invitamos al señor Mario Alvear Quien recibe un aporte económico Para la liga deportiva cantonal de Girón La contribución asciende A 7 mil 169 dólares Si a nosotros no nos dieron el tiempo Necesario como a practicar Los deportes que necesitamos practicar Ahora es momento de darles A nuestros niños A nuestros hijos Toda la colaboración Y todo el apoyo Para que surjan y salgan Que no sean solo Deportistas de Girón Que sean deportistas de la provincia Que sean deportistas del país Y por qué no Que sean deportistas mundiales Desde su fundación Precisamente un día como hoy Un 6 de agosto de 1973 El Cuerpo de Bomberos de Girón Ha proporcionado ayuda y auxilio En situaciones de emergencia A toda la ciudadanía jironense Y de cantones vecinos En caso de así requerirlo Luego A lo largo de su trayectoria El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón Ha formado parte importante De la vida de Girón Y toda la región Su participación en momentos relevantes De la historia de nuestro cantón Y de nuestro país Ha levantado el nombre de la institución A un alto reconocimiento general Acciones como la participación humanitaria En la operación de búsqueda Y rescate de víctimas Y sobrevivientes del terremoto Que afectó a la provincia de Manaví Y parte de Esmeraldas El 16 de abril de 2016 Le ha valido para recibir Sendas con decoraciones Que vienen a fortalecer el ánimo El compromiso social y valor humano De nuestra institución Perdón, sobre la semana de la lactancia materna Que se extiende desde el 1 de agosto Hasta el 7 de agosto La lactancia materna Es un tema muy importante Y fundamental En el desarrollo de los niños Ya que tenemos que considerar Dos aspectos importantes El primer aspecto Es que la lactancia Va a fortalecer los lazos Entre la madre y su niño El segundo punto Y también importante Es que como todos sabemos Debemos recordar Que la lactancia materna Hasta los 6 meses Es el alimento fundamental De los niños Para hablar de nuestra libertad Tenemos que recalcar Aquel día siempre marcado No solo en nuestro pensamiento Como ecuatorianos Sino en los pensamientos De toda persona hispanoamericana Hablar de la libertad Hablar de la libertad Que en este momento Estamos disfrutando Es traer a nuestra memoria Aquella fecha imbarrable Hablo pues señores De ese día 10 de agosto de 1809 Fecha en la cual Se dio el primer grito De la independencia A la misma que tiene su rúbrica En el sacrificio Nuestros próceres Del día 2 de agosto de 1810 Cumpliéndose aquella ley Que dice Los cimientos de la patria Para que sean perdurables Tienen que amarrarse Con sangre El alcalde José Miguel Huixca Se refirió a las fechas importantes Y anunció la reforma Al presupuesto municipal Mediante el cual Con nuevos ingresos económicos Se ejecutarán algunas obras Entre la que destaca La construcción de un reservorio Con el cual se dará solución Al problema de surtido de agua potable A las comunidades de San Vicente San Juan de Pambadel Y otras De verdad nos complace Cumplir En este fortalecimiento De la identidad local Valorando Estas fechas cívicas Valorando A la familia institucional Al servicio De este pueblo De nuestra gente De nuestra niñez De esta comarca Felicitar en este mes De verdad Estos detalles Que hemos vivido Como no vamos A recordar Estas inmensas fechas Como ya lo dijo El señor militar Los cimientos De nuestra patria Como no vamos A valorar Un año más Del cuerpo de bomberos Al servicio Desinteresado De la vida De los demás Protegiendo Cuidando Como no vamos A valorar A nuestra niñez Juventud Y deportistas En esta oportunidad A la liga Para que siga adelante En sus empréstitos Deportivos Como no vamos A valorar A este equipo De básquet Que logró De las tres provincias De la SUAI Cañar y Morona Santiago El segundo puesto En básquet Así también El compromiso De la municipalidad En estos días Hemos logrado Aprobar una reforma Al presupuesto Con valor De los 350 mil dólares Que van En beneficio De muchas obras Que no estuvieron Previstas Entre ellas El restablecer El parque De la cholita Pero modernizada En muchos aspectos Hacer el puente Que une Pambadel Con el sector Del coliseo Y muchas actividades Más que estaban Previstas Entre ellas Que van La construcción De un tanque De agua potable De reserva Para el cantón Girón De 150 metros Cúbicos Para terminar Siempre el problema Del desabastecimiento De agua En Pambadel En San Vicente Y otras áreas Es decir Muchas obras Estuvieron pendientes Iban a ser realizadas También La Mantenimiento De más de 80 kilómetros Estuvieron pendientes Entre las vías Que dan Desde Xuringualo Hasta el Pongo Hasta Rumipamba La vía que va Hasta Curiquinga La vía que va Desde Masta Zapata La vía que va Desde Ludo Hasta el fondo Del Chorro Y así Y la vía nueva Que está desde Cauquil Hasta Sauces Y una vía nueva Que se va a construir Desde Cauquil Hasta La Copa Donde hay un proyecto Importante De las deltas Que se pretende Con la familia Espinosa Eso y mucho más Porque esta tierra Bendita De Girón Donde Este 27 de febrero Es el pilar fundamental De las fuerzas armadas No podemos dejar De invertir En el desarrollo De la población De la producción De los valores Del civismo La administración De la casa De los tratados En coordinación Con el GAD Municipal Desarrollarán La colonia Vacacional 2018 Dio a conocer La administradora Del museo Ingeniera Aida Abril Durante el acto Del lunes cívico Se hace la invitación A niños A participar De la colonia Los detalles A continuación La colonia De vacaciones Del cantón Girón Funcionará Desde el día Lunes 13 Al domingo 19 De los corrientes La colonia Está destinada A los hijos De los integrantes De la comunidad Gironense Que tengan Entre 6 Y 12 años El objetivo Primordial Es ofrecer Un espacio Inclusivo Y confiable Que favorezca El proceso De formación Integral De los niños Todas las actividades Que tienden A desarrollar Y fomentar La solidaridad La aceptación De los valores Grupales Esfuerzo común Y respecto Por las reglas De convivencia Estarán dirigidas Por personas De muy buena voluntad Durante estos días Se verá reflejado El esfuerzo Que cada uno Pone Para que la estadía De los pequeños En cada movimiento Programado Sea de lo mejor Puesto que La satisfacción De poder colaborar Con los niños Que posteriormente Serán los gestores De una patria grande Es muy placentero Para quienes Voluntariamente Son anfitriones De cada una De las actividades Cabe aclarar Que las acciones Que en ellas Se desarrollen Será de responsabilidad De las personas Que se encuentren Comprometidas Pues esta demanda Social De los últimos años Ha sido atendida Por líderes De cada una De las instituciones Que fortalecen En esta colonia Vacacional Es por ello Que los niños Esperan con mucha Alegría Para contar Con lugares De encuentro De desarrollo De escucha Y de crecimiento Donde profesionales Estarán prestando Su contingente Para una mejor Revención Se requiere Aportar De manera positiva Para el desarrollo De la colonia Que a través De compartir De las instituciones Todas ellas En años anteriores Supieron trascender En sus alumnos Dejando Dejando la semilla De la disciplina El amor Y la belleza Para conseguir El despertar De conciencias Y entender Que no estamos solos Que a través De la frase Unidos somos más Con la venia Del todopoderoso Hacemos un llamado A todos los niños Pues año a año Lo venimos realizando Con el mayor Agrado Y el amor Precisamente Eso es lo que queremos A unir A unir Esfuerzos Para este justo Encuentro Esperamos Que los niños Se inscriban Ya sea en el Infocentro O en el Museo Casa De los Tratados Y el escándalo Público Hasta ahora En nuestro cantón Pasa por desapercibido Y no hay ley Alguna Que sancione A quienes causan Desmanes ¿Cuántas veces Se ha escuchado Que quienes los causan No son sancionados Y por ello No hay control Sin embargo Ahora existe Una figura legal La cual se pondrá En práctica De inmediato Dio a conocer El comisario nacional De policía Abogado Vicente Palacios Quienes provoquen Escándalos Sin uso de armas Podrán cumplir Trabajo comunitario Y en caso De no hacerlo Irán presos Por orden del juez En la siguiente nota Tenemos más detalles No existe Una ordenanza En la cual Nosotros nos podamos Remitir Para Tratar de buscar Una solución Al problema Del alcoholismo Que se viene dando En el cantón Especialmente Con las personas Que se encuentran Livando día a día En todos los alrededores De nuestro girón Bueno Tratando de buscar Una solución A todo esto De parte de mi persona Con el mayor Nelson Yepes Quien preside El comando de policía De aquí del cantón En el código orgánico Integral penal Se encuentran Las contravenciones En el cual Nos tratamos De llegar a eso Para poder buscar Como dije anteriormente Una salida A todo esto Entonces Lo que si Le puedo manifestar Que en el artículo 393 En una de las Contravenciones De primera clase Habla Sobre las personas Que realizan Escándalo público Estas personas A pesar de que En el mismo Código habla Dice que Salvo el caso Que sea Justa defensa O propia De un tercero Entonces nos estamos Basando en ello No en la En la persona Que realice Escándalo público Sin armas Entonces En base a ello La contravención Reza claramente Que dice Que será sancionada Con un trabajo Comunitario De hasta 50 horas O con una pena Privativa de libertad De uno a cinco días Esto es con la Dependiendo a la sana Crítica del juez Pero lo primordial Es buscar una forma De reinsertar A la sociedad A la persona Quien se encuentra Con este Digamos Con este mal Mediante un parce policial Le haríamos Llegar lo que sería Hacia el juez Entonces con ello El señor juez Tendrá una audiencia Y luego de la audiencia Él mismo sabrá Dar el veredicto Para esta persona Esta audiencia Es de inmediato Debería ser inmediatamente La persona Que haya recibido Esta sentencia Será llevado En primera instancia A los campos De la UPC Para que ahí Realicen el trabajo Comunitario Que sean vigilados Por la policía Nacional Si no cumple Las horas De trabajo Comunitario Puede ir Detenido Acusado De otra Exacto Por no acatar La autoridad Según la contravención Habla de uno A cinco días Farmacias de turno Desde el 4 al 11 de agosto Atención permanente Farmacia Enis En la vía Girón Pasaje Teléfono 301 3933 En Santa Isabel Farmacia EP Tomebamba Y Abdon Calderón Teléfono 2273 206 En Girón De turno Botica Guayaquil En la Antonio Flor 665 Y Córdoba El teléfono 2275 273 Y Abdonio Sus puertas En Girón Carrasto Un espacio Para disfrutar De buena comida Postres Café Y cerveza Artesanal En un ambiente Diferente Para compartir La amistad El arte Y la cultura Atiende En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo De lunes a viernes Desde las 14 horas Hasta las 22 horas Y los sábados Y domingos Todo el día Con ceviches De camarón Y los deliciosos Ceviches peruanos De pescado Invitados A visitar Este lugar Apto Para todo Público Además Del delicioso Café De Rumipamba Acompañado De varias Opciones Como Humitas Pan Tamales Tostadas Pan de almidón Lasañas Y otras novedades Los esperamos Y un grupo De amigos Con la finalidad De fomentar Espacios De sana Diversión Y esparcimiento Se encuentran Organizando El campeonato De Rumigirón 2018 Evento Libre De humo Y alcohol Las inscripciones No tienen Costo Económico Tan solo Deben entregar Un naipe Nuevo Y sellado Las inscripciones Están abiertas En Farmacia Sebastián En la calle 3 de noviembre Y Eloy Álvarez Y en achiras.net.es Los organizadores Continúan Y comunican Que los juegos Se cumplirán Los días 8 y 9 de agosto En las instalaciones Del sindicato De choferes Profesionales De Girón A partir de las 19 horas Los premios Serán entregados En dinero En efectivo De la siguiente manera 150 dólares Al primer lugar 100 al segundo Y 50 al tercero Auspician Farmacia Sebastián Más que Uñas Distribuidora De Gas Ordóñez Servicar Sindicato De choferes De Girón Transporte Pesado Bermeo Corporaciones Unidas Vallejo Áreas Construcciones Y Girón TV Con esto Amigas Y amigos Televidentes Concluimos El presente Servicio Informativo Los esperamos El próximo Día Lunes Tengan Muy buenas Noches Día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.